Se avistaron ejemplar de fragata portuguesa en una playa de Santo Domingo y anteriormente se avistó en la playa grande de Cartagena. El hallazgo fue realizado por un pescador deportivo quien dio la alerta a la policía marítima con la finalidad de poder tomar las precauciones sobre el tema. De igual forma, hace dos semanas, un ejemplar de la temida fragata portuguesa fue alertada en una playa de la comuna de Cartagena, donde el personal de la policía marítima confirmó el hallazgo y advirtió a los bañistas de prestar atención frente a otras medusas que podrían observarse. Según informó el capitán de puerto de San Antonio, comandante Alec Rich, la hidromedusa fue retirada y solo se dio la alerta para posibles avistamientos. Tuvimos un caso, un avistamiento de un ejemplar del hidroso Fisali-Afisali llamado comúnmente fragata portuguesa en el sector de Santa María del Mar, en un sector de playa el cual no es concurrido por bañistas ni tampoco por gente que va a tomar el sol, sino que es un sector de terreno playa que es bastante rocoso y ahí había un ejemplar que lo descubrió un pescador deportivo. A su vez, el comandante reiteró el llamado a los bañistas tras tener precaución frente a otros avistamientos. Bueno, lo primero es no tocarlo, evitar totalmente algún roce que tengan con el ejemplar de fragata portuguesa. La atención es que este roce hace que el cuerpo tenga una reacción alérgica, en algunos casos bastante fuerte, otros no tanto. Pero el llamado ese, y una vez que por algún motivo se efectúa algún roce o contacto con el ejemplar de fragata portuguesa, iré inmediatamente a un centro asistencial. El capitán de Puerto agregó que lo que va el 2017, estos son los primeros avistamientos registrados en las playas de nuestra jurisdicción, estando alerta por si aparecen más o menos ejemplares en los próximos días, para aplicar e implementar los procedimientos correspondientes en caso de avistar otras fragatas portuguesas.